El barrio está encendido, llamen a los bomberos La come a ella, baby huevos Ay, baby huevos, cualquiera se la come Sí, sí Yo no tengo nada ¡Agárrenlo! ¡Cuidado si habla! Nos vamos a encontrar aquí atrás Si te ponen a hablar vamos a tener problemas ¡Yo no digo nada! ¡Si me quiero para mi casa! ¡Ay, Dios mío! ¡La policía! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora que yo pase con toda la droga aquí en mi casa! ¡Y si mi madre le quiere! ¡Ay, Dios mío! ¡Si me quiero para mi casa! ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Estás bien? Más o menos ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde están qué? ¿Dónde están los ladrones? ¡Dime! Bueno, mi amor, yo no podría engañarte porque eso me partería el alma Ellos están ahí atrás ¿Ahí atrás? ¡Salgan con las manos en alto ahora mismo! ¡Salgan! Sal, baby huevos Sí, y tú también, peluca ¡Ah! Entonces ustedes son los ladrones Sí, usted tiene razón Nosotros somos los ladrones Pero ella te está engañando con este ¡Suscríbete al canal!